¿Cómo ha estado el movimiento? Para poder venir a comprar nuestros boletos para apoyar a Municipal. Me comentaba que usted también es revendedor acá. Así es. ¿A cómo están los precios? Pues ahorita todavía están favorables. ¿Favorables? Sí. ¿Al mismo precio que en taquilla se podría hacer? No, 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 porque entonces ¿de qué serviría invertir? Sí. Para ver que se gane, pues. En este caso, ¿cuánto invirtió usted o cuántas entradas tiene para el público? Cifras no te puedo dar, pero sí es una lucha que, por ejemplo, no sé si supiste que la semana pasada perdimos, porque todo el boletaje nos quedó. Entonces, primeramente Dios, hoy tal vez nos recuperamos un poco. ¿Piensa vender sus entradas hoy de una vez o al día del evento? Ah, pues a como se mire el movimiento, y por lo que se ve, sí está viniendo gente a comprar. Los que no desean hacer colas, que son inmensas, compran aquí afuera también. Ok. Todavía está favorable el precio. ¿Más o menos de cuánto? Favorable, quiere decir que está accesible. ¿Y va a tener para el día del evento? Difícilmente, pero vamos a tratar de guardar un poco. ¿Puedo hacer alguna invitación para las personas? Claro que sí, acérquense. Vengan a apoyar a su equipo, porque Municipal también es Guatemala. Y sobre las entradas, los que ya no cachen en taquilla. Que no se preocupen, nosotros los revendedores tenemos para poderles proporcionar. La cosa es que nadie se quede afuera, a precios cómodos.